Les repito, muy bien. Me olvidé de entrar antes. Mi marcado, mi sabor, es el silencio que ven. Distes. Distes, distes. A ver si a estas cileras contestación. ¡Uy, Dios mío! Del amor porque te escribo, y aquí quedas como amigo. Perfectísimo y atento y muy seguro servirá. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Eso! El aplauso para ustedes. Ustedes para ustedes. Seguimos adelante con esta fiesta. ¡Gracias! 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 Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es toda la cara Muchacha bonita, la pedra más rara, de todo Jalisco es mi guapa la cara Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarristas y echar un mezcal con los valentones O abandonas Jalisco, 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 me salga de alarma Gritaré con calor y abrir todo el pecho pa' echar este ritmo Palabra de honor Pa' mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que hay en la cañada Mujeres muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras en toda la cara ¿Quién fue yo acá? A Mujer Y en Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar un chabal y bajo la luna cantar en chapalá Salisco no te riques, besarle del árbol, gritar con calor Y abrir todo el pecho pa' hallar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Y aquí es como dice el maestro, es donde hay que calar al aire Palabra de honor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso mi gallo! Bueno pues vamos a, yo quiero pedir este aplauso no para la canción Sino para los seres más bonitos del mundo porque está dedicada a ellas Un aplauso fuerte para las mujeres de parte de todos los caballeros Yo les pregunto, ¿qué haríamos si las mujeres? Puras cochinadas, ¿no? Claro Y dice Mariachi azteca, mariachi del río ¿Qué haces en mariachi? Mariachi de tres Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas En eso que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le dijo Le dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las manas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y lo verso que dice Tengo listo mi cariño Hay crisis en mis ilusiones Mi amor ya sabe el camino No entiende de más razones Que ofrecerte mi destino Te quieres venir conmigo Y aceptar mis condiciones Que te ofrezco Brazo fuerte Frente limpia Mi único vicio tus ojos Mi religión tus pupilas Y como no te perdona Solo te ofrezco Mi vida Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma Eche a pedazos Mas nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se aman Las horas más felices Mujeres de mi vida Las he pasado al lado De una gana Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Que adorarlas En estudiar en Eslovenia Pero es originaria De San Luis Potosí Y San Luis Potosí También tiene sus huastecas Y le hemos comprometido Para que nos dedique Algo con su bella Con ustedes La maestra Jennifer Elena Sierra Buenas tardes Muchas gracias Primero quiero decirles Que estoy muy muy honrada De tener a este gran trío De acompañamiento Y de haber sido invitada Por estos dos grandes gallos Y quiero que también Estemos todos conscientes De que somos todos muy afortunados De estar escuchando Estas dos voces en vivo Aquí no hay playback Aquí no hay truco Así como los oyen Así canta Aquí Yo no me cante cigarras Que acaben tus sonetes Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Fregonando va tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes ¿Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Dime si es verdad que no puedo No hay otro color más negro que el color de mis pesajes. Un palomito al volar que llevaba en un pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este huapango, porque mi vida se acaba y quiero morir cantando como mueren las cigarras. ¡Suscríbete al canal! Y quiero morir cantando como mueren las cigarras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro guapañito Que puedan dedicarlo a quien tengan punto Igual y pego Deja que salga la luz Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Para que infiese nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche ¿Vamos a hacer más? ¡Vamos a hacer más! Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debe el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor con el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Y sé que no hay en el mundo Más y más Deja que salga La luna Brava, 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 bravísimo Muchas gracias Directamente desde San Luis Potosí Y nos trajo unas enchiladas No van para la otra Sí hay enchiladas potosinas veganas Allá atrás Las trajeron Sí, si quieren comprar enchiladas potosinas veganas Allá andan atrás Ya decía yo Un aplauso para la maestra Y les vamos a contar un poco la historia Este El maestro Ismael es de Oaxaca Todos iban a poner Maestro Ismael Él decía que le pusieran el trío mixteco ¿Verdad? Luego Zapoteco, claro Y luego Toño es de Mexicali Creía que fuera el trío Cachanilla El maestro Barajas Que es de la hermana República Colombia Por ahí esquina con Ecuador Quería el trío colombiano Pero Se empezaban a empujarse así con las guitarras Y quedaste Y ya se quedó el trío Azteca Y no Calavera Es el título que ya está en trámite el registro Por idea de Dianita Que Dianita Un aplauso a ella El alma organizadora de estos eventos De esta tierra de dejó curar Que es el alma del mariachi Me cogió con mi cantar Por el camino a los calientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echar el adentado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno buscador Y me brinca de hablador Me la repudieron en letrada De cocules el mariachi De Tecalito en los soles De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los llanos de Jalisco Con lados y corrientes Pares sombras en pantalones Y como dijo el chispas Ay, no me cita a los toros De unos pintos y a los toros Ando en busca de una ingrata De una joven presumida Que se fue con mi querer Traigo ganas de comprar Pa' enseñarle que de un hombre No se burla una mujer Una no, como veinte Se me vino de repente Dando pie Pa' que la gente murmurara Porque sí Pero el que le encuentre Y quedemos frente a frente ¿Quién me va a decir a mí? Como el celda de allí De Tecalito en los soles De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los llanos de Jalisco Con lados con el trono Para eso Trae pantalones ¡Gracias! 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 Ya saben, ahorita hubo una presión este... El mariachi, pues se sabe todas ¿El dos mariachos de... ¿Qué es trío? ¡Trio! Pero parece mariachi Mariachi de tres Pero parece mariachi Es una presión Y por todo gusto Se las cantamos de... Mi amigo, que paz descanse Nunca lo vi triste El señor Paco Michel Ah, sí Y reflejaba en sus canciones Esa alegría Y la última vez que lo vi Fue allí en Landa precisamente Y me decía Fíjate que me descubrieron Cáncer de pan ¡Gracias! Cáncer de pan Siempre con la risa Pero voy a salir adelante Y ahí está arriba Riendose con Dios Y esta es una de sus canciones Y dice... Ahí me ayudan, eh Porque... Es que necesitan el capo Pero no de la mafia Ah A la mafia Para una parte No, no, no No, no, no Víame A la воды Y la otra 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 ¡Y la otra Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando a la mujer me gusta, me gusta pesar de todo. ¿Cómo nos gustan muchachos? ¿Cómo nos gustan? Me gustan los gatos. Y los gatos. Fíjate. Me gustan las alas y las chingarritas, los gatos, 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 los gatos. Desde Salvatierra, Guanajuato, de donde soy, toditito el corazón, paisanos, échale. El mundo me importa poco, hago de mí lo que quiero, sobre la mujer, amigo, vacilador más sincero, yo juego. ¿Qué juega en el mundo? La raja. Póker. No, pero ya me lo son. Póker. Póker. ¿De Michoacán qué juega en el Michoacán? A las canicas. A las canicas. A las muñecas. Al trompo, al trompo. Al trompo. No, ya se son machos. Yo juego para la raja y se para la raja. Lo mismo le pongo tequila, mezcal. También el poquito, también el champán. Lo mismo le está y lo juntamos con paz. Alguna guaracha o algún chancachá. Yo soy el aventurero y a mis suegras le respondo. Que si traen a sus hijitas, me las cuide, ¿no? Nos las cuide, ¿no? Nos las cuide, ¿no, papá? Hay que ser compartidos. O no respondo. Esa es la historia. Por ahí. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta mi vecino. Las altas y la chaparrita, la taca, la taca, la taca, la taca, la taca, la chiquitita, sombreras y brudas y niños de adiós. Cantan las chastas de caras bonitas que tiene el mamá, buenas señoras que tiene el señor, cara de baboso, me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revacilador, yo soy el aventurero, buenas tardes y ahí nos vemos. Ay, la, 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 la aventurero, yo soy. ¡Bravo! Un éxito, no de los años 40, sino de los años 90 ¡Porque tú quieres eso! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Muy bien Lo que pasa es que Un poco más gordito para que mi compadre Toño Se parezca un poquito al chicote, ¿no? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¡Venga! Me gustas completita Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos No más al sonreír ¡Qué imágenes tan bellas ¡Échale! No tengo llave para abrir tu puerta ¡Échale! 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 por una como tú, por Dios que dejo todo, adiós, adiós. Pareces un lucero, nomás al sonreír, qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorban los presentes, me da de Dios que sí. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Lástima que llego tarde y no tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que llego tarde y no pueda darte lo mejor que tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo llaves para abrir tu cuerpo. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo llaves para abrir tu cuerpo. Si ya se quiere ir, pues ya va, ya se me está lleno. Se me fue la onda. Es que es tenor. Empezando por el que les habla, ¿no? pero ya ven que hay chistes de tenores de que cuál es el tamaño del cerebro de un tenor porque está inflamado bueno pues esto es de Guanajuato mi tierra y dice más o menos así arránquense muchachos y arriba Guanajuato que también es no vale nada la vida la vida no vale nada ahorita estamos mañana comienza siempre llorando y así los años se acaban por eso es que está en el corazón la vida no va a llenar eso bonito león Guanajuato su febría su febría con sus jugamas ahí se apuesta la vida y se desespera que va a llenar que va a llenar allá en mi león Guanajuato la vida no vale nada que va a llenar y arriba y arriba su abril también que nos dio su casa para que subieron acá con río y san río y san río y san río y san río el cristo de su montaña del cerro el cubier consuelo consuelo de los que sufren adoración de la gente allá en mi del cerro esta coplita esta coplita José Alfredo fue muy egoísta porque no pasó por Salvatierra que es mi tierra ni por Mirapuato ni por Zelaya ahí les va a ver si les gusta es de mi inspiración las fresas de Mirapuato la cajeta de seláquia las fresas